Las hormigas, las gallinas y los caracoles. ¿Y qué haces con eso? Matando las hormigas, para que no se coman. ¿Cómo matás las hormigas? A ver, muéstrame. Le ponemos un palito acá y las matamos. ¿Y no pensás que sobreviven si las matás así? Si las aplastás no sobreviven. No, porque le pongo un palito, le tiro la bota allí y ya mueren. ¿Y no te gustan las hormigas? No, porque se comen todo. Lo que plantamos se lo comen. ¿Y vos no comes también? Pero las hormigas no. Pero digo, ¿la hormiga no tiene derecho a comer? ¿Y si papá planta semillas y después las hormigas hacen tic-tic y se las come? ¿Qué pasa? Y no crece y se las come todo y está la sogoja. Entonces hay que matar las hormigas para que crezca lo que se planta. Sí. Ahí va. Entonces a vos qué comes, no hay que matarte porque vos comes, pero no, ¿qué? No, 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 como hormiga. Ha, 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 ha.